Nueve personas fueron detenidas en Madrid por delitos de peligrosidad. En el municipio de Somoto se detuvieron a cuatro personas por el delito de robo con fuerza. Mientras tanto, tres sujetos fueron capturados en el municipio de Yalawina, dos por abigiato y un abastecedor de droga. La Policía Nacional captura a nueve delincuentes por los delitos de peligrosidad. Evidencia ocupada, 19.7 gramos de marihuana. Cuatro delincuentes presos por el delito de robo con fuerza en el municipio de Somoto. Carlos Enrique Hernández Muñoz, Domingo Jesús Moncada, Yurgen Isaía Hernández, William Carazo Pérez. Dos delincuentes presos por el delito de abigiato en el municipio de Yalawina. Gabriel de Jesús Ordoñe Gutiérrez, Juan Alberto Ordoñe Tinoco. Delincuente preso por el delito de abastecedor de droga Johnny Yerl Taylor Flores. Drogas ocupadas, 19.7 gramos de marihuana. Policía Nacional también detuvo a dos sujetos por el delito de violación. Dos delincuentes presos por el delito de violación en el municipio de Telpaneca, Santos Tito González Gutiérrez. En el municipio de San Juan de Río Coco, Alan José Rugama Real. El comisionado mayor, José Blandón, jefe de la Policía Nacional de Madrid, afirmó el compromiso de la institución del orden público de continuar trabajando por la seguridad de las familias nicaragüenses. En Somoto, Madrid, Nazaret Castellón, Lo que se vive.